En donde a Dios gracias por cuarto año consecutivo terminamos el presupuesto en negro y da a conocer el presupuesto para el año 2003, 2012, 2003 que oscila en un poco más de 3 mil millones de colones. El presupuesto de la Liga de 3 mil millones de colones que usted me menciona un poco más de 3 mil millones de colones, eso incluye absolutamente todo parte deportiva, administrativa, todo. Todo el presupuesto en ese día, si Dios lo le permite, reitero el sábado 24 en la asamblea que va a ser en el transcurso de la mañana creo que a partir de 9 de la mañana, primera convocatoria, si no hay coro a partir de las 10 en donde se dará a conocer, entonces ahí va desglosado cuánto es lo que consume ese presupuesto, el área deportiva, el área deportiva incluye primera división, el equipo que nos está representando a la Juela Junior en la segunda división, la Liga Menores y todo lo que son las escuelas. Creo que es un presupuesto importante, creo que oscila más o menos el 70% que lo absorbe el área deportiva. ¿70% de esos 6 millones de dólares? El presupuesto es los 3 mil 200 millones por ahí.